El orden táctico y la disciplina dentro del campo son dos de las prioridades del técnico Sergio Orduña. Desde su llegada al banquillo de los venados FC Yucatán y al cabo de seis jornadas, el equipo yucateco se mantiene como el segundo con menos tarjetas amarillas acumuladas. Detrás del Oros de Colima, el equipo astado tiene 10 amonestaciones y ninguna expulsión, ni por acumulación de amarillas ni rojas directas que le valen a los ciervos mantenerse en los dos primeros lugares de la tabla. Respecto a los hombres de hierro de Sergio Orduña, Armando Davarrete, Paulus Ganda y Gonzalo Camargo, son los tres jugadores que han disputado todos los minutos de la apertura 2019, 540 cada uno, y de ellos, los dos primeros se mantienen inmaculados en su conteo de amonestaciones, mientras que el refuerzo uruguayo tiene un cartón amarillo en su haber. Notivisión.